Crif ¿Lista Pucca? Oye, Santa, ¿qué año nuevo será? Tiene que ser el año del Kung Fu. Todos los años, el año nuevo bebé viene a la aldea de Suga. Y ocupa el lugar del año viejo en el templo del maestro Soho. Y su primera palabra decide qué año nuevo será en la aldea de Suga. ¿Por qué siempre contáis todas las historias a medias? ¡Quitaos eso! ¡Una cana en mi magnífico bigote! Tiene que haber algún remedio para que no me salgan más. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Estoy deseando que el año nuevo bebé llegue de una vez. ¡Soy tan viejo! ¿Qué sabrás tú de la vejez? ¡Año viejo! ¡Sólo tienes un año! ¡Ajá! ¡Será la diosa de los envíos de bebés! ¡Allá voy! ¡Eh! ¡Traed aquí ese bebé! ¡Caramba! ¡Hola, preciosa! ¿Eh? ¿Dónde está el bebé? Unos memos se lo han llevado. ¿Qué? ¿No me vas a invitar a pasar? ¡Ajá! Ahora que tengo al año nuevo bebé, no envejeceré más. A ver, ¿por qué estás llorando? Bueno, haced que se calle. ¡Para de llorar! Tenemos un problema, chiquitín. El año nuevo ha desaparecido. ¿Desaparecido? ¡Pero si yo me voy de crucero! Lo más importante es que no lo sepa nadie. Cundiría el pánico. ¡El año nuevo ha desaparecido! ¡Cambio! ¡Eso significa que la aldea de Suga no tendrá año nuevo! ¡No habrá más fiestas de noche vieja! ¿Qué hacemos? ¡No quiero tener mi edad siempre! ¡Lo buscaremos! ¡Buscaremos por todas partes! ¡Cambio! Deberíamos pensar cómo lo haría un bebé. ¡Cambio! ¿Gugú? ¿Gaga? ¡Eso es, papá! 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 de contaminación están alcanzando niveles letales. Es imprescindible la contención de los riesgos biológicos. Repito, imprescindible contener los riesgos biológicos. La contaminación ha cesado. El medio ambiente vuelve a tener niveles tolerables. ¡Tanto llanto me envejece antes de tiempo! ¡Miradme! ¡Detenedlo! ¡Garu, cuidado! ¡Odio por aquí! ¡Ahora esconderé a este mocoso del año nuevo para siempre! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Coged a ese! ¡Niño! ¡Para! ¡Niños! ¡Ande, siéntese, abuelo! ¡Aquí está! ¡No está mal! ¡Ah! ¡Lo peor de todo es que los billetes del crucero no son reembolsables! ¡Año nuevo, bebé! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ocupa el lugar del año viejo! ¡Azalgo! ¡Venga, niño! ¡Yo debo irme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi turno ha terminado! ¡Me voy! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Puca! ¡A ver, bebé! ¿Qué año va a ser en la aldea de Suga? ¿Caballo? ¿Sepia? ¿Lombriz? ¡Puca! ¡Puca! ¡Ese es nuevo! ¡Será el año de Puca! ¡Puca! ¡Atención, aldea de Suga! ¡Se va a celebrar la fiesta de verano de RinRin! ¡La fiesta de todas las fiestas! ¡Así que id y divertíos! ¡Los asistentes deben llevar consigo un regalo para RinRin! ¡Parece que será una fiesta estupenda! ¡Puca necesitará un vestido nuevo! ¡Hola, Puca! ¡Tienes correo! ¡Ay! ¡A ver! ¡Querida Puca! ¡Quedas no invitada a mi totalmente increíble fiesta! ¡Y como no quiero que vengas, no te voy a decir dónde es! ¡Y no te atrevas a ponerte el mismo vestido que yo aunque no vengas! ¡Recórcholis! ¡Es una chiquilla muy mala! ¡Ya sé! ¡Organicémosle una fiesta a Puca! ¡Sí! ¡Y podemos invitar a todo el mundo! ¡Estás invitado! ¡Estás invitado! ¡Estás invitado! ¡Qué guay! ¡Genial! ¡Oh, oh, oh! Bueno, mi pequeño perrito, los invitados deben estar a punto de llegar. ¡No tengo tiempo para el correo, Juni! ¡Mi fiesta está a punto de empezar! ¡Y veinte! ¡Y dónde está la gente! ¡Que pase todo el mundo! ¡Hora de la fiesta! ¿Tú? ¿Dónde está el resto? En la fiesta de Puca, en el Equivoca. ¿En la fiesta de Puca? ¡Sí! ¿No te ha invitado? Pues está todo el mundo. Solo veníamos a ver qué tenías tú de comer. ¿Cómo se atreve a hacer una fiesta la misma noche que yo? Y encima no me ha invitado. Bueno, voy a ver cómo su fiesta se convierte en un completo desastre. Así que quieren bailar. Un poco de salsa de guindilla mega picante calentará el ambiente. ¡Sí! 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 ¡Es el baile prohibido de los pies fogosos! ¡Sí! Vale, toma tu dinero. ¿Dónde está? Aquí, escarabajos diabólicos chinos, peligrosísimos. ¡Perfecto! Es hora de estropearle la fiesta del todo. ¡Vete, Juni! ¡Ahí! Enseguida, de un momento a otro, saldrán corriendo y gritando. ¡Hola, mira! ¡Qué bonito! ¡Es alucinante! ¡Me encanta! ¿Qué? ¡Son los diérnagas y los escarabajos diabólicos chinos! ¡Ah! Lo siento, me equivoqué al darte el tarro. ¡Ah! ¡Socorro! 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 Vamos a ver cuánto les gusta la fiesta cuando estén todos sufriendo el elixir de mil estómagos gaseosos y flatulentos. ¡Oh! ¡Oh, Juni, déjame en paz! Oh, Juni, déjame en paz. ¡Oh, refresco! No me encuentro muy bien Esta fiesta es muy poco digestiva Vaya, perdón ¿Qué hacéis? Se supone que teníais que estar divirtiéndoos en mi fiesta ¡Ay! Eh... ¡Yaaah! ¡Aaah! 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 ¡Ataque final! ¿Tirar del pelo? ¿Ese es el ataque final? Vaya, ¿cómo has podido celebrar tu fiesta el mismo día que la mía, Puka? Querida Rinrin, puede que no quieras que vaya a tu fiesta, pero a mí me gustaría que tú vinieras a la mía. Por favor, dime qué día será tu fiesta para no poner la mía el mismo día. ¡Puka! ¡Oh, qué rica! ¡Oh, escuchad todos! ¡Aún me queda salsa picante! ¡El maile de los pies fogosos! Si alguien se atreve a acercarse... ¡Será mejor que corras antes de que...! ¡Oh! ¡Ay! ¡Puka! ¿Quién anda ahí? ¡Oh! ¡Ah! ¡Una ardilla! ¡Baja aquí y enfréntate a mí como una... ¿Ardilla? ¡Oye! ¡Suscríbete a mí como una de las chicas que no se dan cuenta de que los hombres necesitamos nuestro propio espacio! ¡Ya lo tengo! ¡Te tengo! ¡Buena pesca, Puka! ¡Ahí va! ¿De dónde habéis sacado esa casa? Es nuestra casa árbol de Kung Fu. Sí, la construimos nosotros. ¡Genial! ¡Pero las chicas no pueden subir! ¡Espera! ¡Nosotras podemos construir una casa mucho mejor! ¡Ah! ¡Buena suerte! Porque no habrá ninguna casa árbol mejor que la nuestra. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Por fin no hay nadie que nos distraiga! ¡A que es genial! ¡Ah! ¿Y qué? ¿Quieres hacer algo fuera? ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Ay, época! ¿Crees que los chicos ya estarán celosos? ¿Y qué? Esta casa es tan buena como la suya. Oye, Garu, ¿tienes hambre? Bueno, su casa podrá parecer muy buena, pero la nuestra es una academia de judo Ya, ahí queda eso Nuevo récord, eres la campeona ¡Vaya tela! Tienen el saco de arena XL 5000 Tenemos que ir a esa academia de judo Lo siento, los chicos no pueden subir Muy bien, seguro que unos hombres inteligentes como nosotros conseguiremos subir hasta allí Vale, ahora es el momento Vale, súbeme, Garu Estos zancos de bambú son una idea genial, ¿verdad, Garu? ¡Oh, oh! ¿Qué hacemos? ¡Oh! 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 Esto seguro que funcionará ¡Dispara! ¡Oh! Necesito un poco más de peso para no pasarme ¡Listo, Garu! ¡Ahí ya! ¿Qué? Pero... ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ay! ¡Rápido, Garu! ¡Súbeme! ¡Has destrozado nuestra casa árbol! ¡Compartid la vuestra con nosotras! Lo siento, pero así es la vida. Hemos decidido dejaros entrar en casa, chicas. Pero solo por esta vez. Vuestra casa tiene unas vistas mucho mejores que la nuestra. Así que Garu quiere actuar como un ninja. Rápido, ve a por mi disfraz. Y no, el otro disfraz. ¡Alto! ¡Quieto! ¿Tienes carné de ninja, jovencito? Tom, entonces tendré que ponerte una multa por practicar ninjitsu sin carné que lo autorice. ¿Qué? ¿Garu necesita un carné de ninja? Por supuesto. Los dan en el departamento de puntapiés y puñetazos después de superar una serie de pruebas. Así que, hasta entonces, nada de peleas. Parece que no soy el único que quiere ser ninja. ¿Tú también quieres un carné? No. Pero si no consigo uno, no me dejarán subir y bajar por las chimeneas al estilo Saolin. El ratón está yendo directo a la ratonera. ¡A dormir, señor examinador! Bien, no tardaremos mucho. Por aquí, señor. Le ayudaré a conseguir un carné de ninja cuando rellene estos papeles. Solo tardará, digamos, unos 100 años. Hasta entonces, no podrá ser un ninja. Pues, vale. Diríjase a la zona de pruebas. ¡Oh, yo también quiero ser un ninja! ¡Fue pámpanos, mire qué hora es! ¡Es la hora de salir a escape! ¡No! Ya. ¡Ay, vale! ¡Fue en esto! Ese tipo me resulta muy familiar. ¡Excuse! Primero, la prueba de agilidad. Tienes que desarmar a estos ninjas con esta venda en los ojos. ¿Crees ser tan ninja como para conseguirlo, Garu? ¡Bien! Ahora abre la mano y recibe el arma. Un petardo añadirá algo de chispa al desafío. ¡Bien! ¡Empieza! ¡Por qué poco! ¡Hurra! ¡Carul ha superado! ¿Le darán el carné ahora? No, no. Tiene que pasar otra prueba. ¡Ya! ¡Me toca a mí ahora! ¡Uy! ¡Oh, caray! ¿Esto forma parte de la prueba? La siguiente es la prueba del sigilo. Tienes que acercarte sigilosamente a este feroz gorila de la montaña china y robarle sus plátanos de la montaña china sin despertarle. Y cuando cojas todos los plátanos y los pongas en una cesta, los tienes que traer de vuelta aquí. ¿Preparado? ¡Empieza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Disculpa! ¡Continúa! ¿Qué pasa? ¡Eso ha sido el calentamiento! Ahora debes hacer otra prueba. Y por fin la prueba de la velocidad y la puntería. ¿Podrás lanzar las estrellas ninja y dar en el blanco, evitando esos rastrillos, cruzando el precipicio, atravesando los postes y sorteando esa enorme roca? ¡Uy, qué chulito! Te exijo que lo hagas otra vez. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Le puede dar a Garur, Carmella? ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca será un ninja porque a mí no me da la gana! Gracias, jovenzuelo. Para devolverte el favor, te daré automáticamente un carné de ninja. ¿Qué? ¡No puede hacer eso! Yo soy el examinador y puedo hacer lo que quiera. Por cierto, aquí tienes una multa por ser malo sin permiso. Y hasta que la pagues, le daré tu carné a Santa. Tiene que estar de broma. ¿Santa será un ninja? Sí. He inventado una receta nueva para la piña de Navidad. ¡Bua! ¡Yo puedo saltar mucho más alto! ¡No! ¡Ahí ya! ¡Ha sido genial! ¿Dónde está Puka? ¡Puka! ¡Eso está demasiado alto! ¡Oh, no! ¡Karu se va a Australia! Pero, ¿cómo vamos a llegar hasta allí? ¡Tiene que haber otra forma mejor! ¡Qué bicho más grande! ¿Crees que será venenoso? Ay, me encuentro tan solo. Ojalá tuviera un hijo con el que compartir toda esta tierra. Ay, bueno, será mejor que meta adentro toda esta suave y esponjosa piel de cordero antes de que llueva. ¡Genial! Mis plegarias han sido escuchadas o me he vuelto loco. ¡Ten cuidado con esos emus, pequeño! ¡Fuera, fuera! ¡Te dan alergia! ¡Tengo un hijo! Ay, bueno, qué pequeñín. ¡Ay, qué chicarretín! ¡Bonito, bonito! El desierto no es lugar para bebés, pequeño. Las antípodas son tierras duras. Pero yo te enseñaré a ser un hombre. Seguro que tienes hambre, ¿verdad, pequeñín? Hora de la manteca de levadura para untar. Está buenísima con orugas. No seas tan tiquismiquis, pequeño. Hará que te salga pelo en el pecho. ¿Repites? ¿Ves este árbol de eucalipto, pequeño? Es venenoso. Así que mantente alejado de él. Seguro que no tocarás nada parecido a eso a menos que veas orugas como las de antes. ¡Hasta aquí llega mi propiedad! ¡Algún día todo esto será tuyo! ¡No toques nunca la valla eléctrica! ¡Es peligrosa! ¡Estos bichos son inofensivos! ¡Araña mala! ¡Ah! ¡Has visto! ¡Inofensivos! Los cocodrilos más grandes viven aquí y nosotros vamos a cazar uno. ¡Ahí está, hijo! ¡Tu primer cocodrilo! ¡Ve a por él! ¡Ánimo, hijo! ¡Que no te trinque con las fauces! Bueno, no pasa nada. Así se aprende. ¡Ahí ya! De ninguna manera una estrella de Kung Fu como yo viajaría en una caja. ¡Ahí va! ¡Si Australia es enorme! ¿Cómo encontraremos a Garu? ¡Buenos días, amigos! Estoy enseñando a mi hijo a ser un hombre, así que ¡a por él! ¡Genial! Recuerda, aquí hay reglas australianas. ¡Es el mejor momento de mi vida! ¡Bien hecho, hijo! ¡Da a tu padre un fuerte abrazo! ¡Ven con papá! ¡Bien hecho! ¡Tienes mucho talento! ¡Ese dingo ha raptado a mi niño! ¡Devolverme a mi hijo! ¡Tenemos compañía! ¡Tenemos compañía! ¡Os alcanzaré! ¡Un momento, Puka! ¡Te tengo! ¡No te preocupes! ¡No volveré a perderte de vista! ¡Vamos a casa, hijo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡No te preocupes! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Así que este es el segundo boomerang más grande del mundo! ¡Fascinante! ¡Ese es mi chico! ¡Ahí ya! Oh, ahora la gente dirá. Ahí va Abyo, el chico Kung Fu de la caja. ¡Espérame, chico de la caja! Oh, la verdad no hay duda de que soy la chica más bella de todo el antiguo Egipto, ¡porque lo digo yo! Oh, por supuesto que eres muy bella y muy mandona también, pero Pucapatra es la chica más bella del antiguo Egipto. Entiendo, pues en ese caso solo puedo hacer una cosa. ¡Librarme de Pucapatra! Oh, es Pucapatra, la chica más hermosa de todo el antiguo Egipto. ¡Qué belleza, a cambio! ¡Qué elegancia! Es más engreída que Tutankamon. Le voy a dar un nuevo aspecto que le va a quitar toda la belleza de su carita. Entra, chica guapa, te voy a ungir con unos aceites y cremas orientales que te dejarán tan bella que ningún chico se resistirá. ¡Empezaremos con una mascarilla de fango del Nilo! ¡Ahora sí! ¡Soy la chica más guapa del antiguo Egipto! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Soy la chica más guapa del antiguo! ¡Soy la chica más guapa del antiguo! ¿Y ahora qué hago? Debes acudir a Seth, el dios del mal. ¡Oh, gran Seth! Dios del mal con cabeza de perro. Dime qué debo hacer. O sea, te quieres convertir en fea a Pugapatra. Tengo justo lo que necesitas para eso. Simplemente golpeará con este horrible palo. Si alguien sabe de cosas horribles, ese eres tú. Solo hará una prueba. ¡Qué chica más bella! ¡Oh, no es para tanto! Es Pugapatra. ¡Qué hermosa es! ¡Oh! ¿Qué? Así que, Pugapatra, te crees muy bella. Pues saluda a mi horrible amiguito. No me moveré de aquí hasta que alguien me reserve una limpieza de cookies. Ese color te resalta mucho los ojos. Tiene que haber algún modo de quitarle la belleza a esa chica. La encantadora sonrisa de Puca desaparecería solo si Garu se fuera de aquí. ¡Vamos arriba! ¡Pececitos! ¿Pececitos? Puca Patra no volverá a verte y yo seré la chica más guapa y atractiva de todo el antiguo Egipto. ¡Ah! 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 Solo hay sitio para una reina del nido. ¡Y esa soy yo! ¡Buca Patra! ¡Aaah! ¡Para! ¡Ay! ¡Uy! ¡Vuelve aquí, Metal Sphinx! ¡Uy, qué bonas! ¡Oh! No lo entiendo ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Personalidad, belleza, un bonito pelo, un novio Marajagaru, cuando encontramos al solitario Suami-Sou, este nos desvelará el secreto para alcanzar la paz interior ¡Qué bien, ¿verdad? Por fin está terminado y es precioso, porque lo digo yo Para ti, Puka, el monumento supremo al amor juvenil Cuando encuentres a tu verdadero amor, ambos podréis vivir aquí para siempre El maestro Suami-Sou está al otro lado de este río, estoy seguro Ahora que hemos terminado con los monumentos al amor juvenil Es hora de probar nuestro nuevo curry supremo No está perfecto, hagámoslo de nuevo Sí, hay que volver a intentarlo Sí, será mejor El camino para alcanzar la iluminación es más accidentado de lo que me esperaba ¡Ay! ¡Joder! ¡Presto Tandoori! ¡Elefante! ¡Elefante! ¡Oh, caray! ¡Por esto me dan miedo los elefantes! ¡Aaah! 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 ¡Woooh, wow! ¡Aaah! 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 Prueba esto, Dada Es nuestra nueva receta de curry No puedo comer nada más ¿Qué tal va todo? ¡Bueno! ¿Está bueno? ¡Agua! ¡Por favor! No tiene el punto. Hay que hacerlo otra vez. ¡Sí, sí! Cuarto día del partido de críquet y el SIG tiene que anotar 340 carreras. ¡Ahí va! Puedo sentir que el maestro Suami-Sho está cerca. También siento que estamos perdidamente perdidos. Físicamente, no espiritualmente. Habría jurado que este era el lugar indicado en el folleto turístico. Buenas noticias. Por fin hemos conseguido hacer el curry perfecto. ¡No! ¡Por favor! ¡Yo! ¡Mmm! ¡Córcholis! ¡Está buenísimo! ¡Oh! 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 Bueno, parece que ese curry ha salido bien. Marajadaru, esto podría ser la señal que estábamos buscando. ¡Menudo curry más picante! Creo que es ese. ¡El gran Suami-Sho! ¡Eh, eh, eh! ¡Es que no se puede tener un poco de paz interior por aquí! ¡Oh, gran sabio! Llevamos mucho buscándote y venimos de lejos. ¿Cuál es el secreto para encontrar la paz interior? ¡Muy sencillo! Cuando todo falla... ¡Hay que cantar y bailar! ¡Ay, qué guapo eres tú! ¡Me tendrás a mí! ¡Si te beso yo a ti, corazón chucucho! ¡Mi amor siempre tendrás! ¡Mi chetín a tus pies! ¡Guárdalo siempre bien! ¡Siéntame igual! ¡Ay, mi nena! ¡Me encadenas en la noche! ¡Luna llena! ¡Bésame! ¡Y tú a mí! ¡Sueño sin fin! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, uy, 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 uy! ¡Nosized! Gracias.